Bien, me alegro. Bueno, pues ya sábado, ya se acaba el mes y hoy por fin sí, hoy os voy a hablar del tema del cuchillaco, ¿vale? Bien. Ese cuchillo que yo por lo menos me echo por si no lo uso nunca, pero por si pasa algo, para defenderte, para... el último recurso que decimos, ¿vale? Venga. Y tengo varios, tengo varios, tengo muchísimos, pero bueno, me he traído unos cuantos para que veáis y luego os digo el que a mí más me gusta. Tengo, mirad, este era de mi padre, por ejemplo. Es un Bowie, brandote. Voy enseñando rápido porque si no, nos pasamos de los cinco minutos, ¿vale? Tengo otro Bowie, enorme también. Mirad, qué pedazo de cuchillo. Luego, si os interesa alguno, me lo decís y os lo digo en los comentarios, ¿vale? El BK2, lo conocéis todos. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? El tracker mío. No sé si lo... ¿eh? Mirad. El super tracker. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hombre, el Aitor. También es un buen cuchillo. Todo es el tipo de cuchillo que el código es grande, que corta, potente y luego que te lo ven en la mano y cumple su función, ¿no? Que es un poquito el... O sea, este tío, ¿dónde va? Este, que me gusta mucho, es un... El Scratch, el SFH, el 4D. Es una pasada. También táctico y contundente. Un buen cuchillo. Es un buen cuchillo. Y, finalmente, este... Lo he ido sacando según los tengo, según el tiempo que tengo. Este es un Parang. Que me hizo Manuel, de Postura de Subbir. En cuanto termine de editarlo, tengo un vídeo hecho con la funda, se la he hecho yo, el cuchillo lo he hecho él, llevo un ferrocero al juego, es una pasada. Y también es un cuchillo contundente, un cuchillo grande. Machetear, cortar, es un... Ya he visto que ya está bastante usado y funciona. Entonces, este es el cuchillo al que yo me refiero. Cuchillo de multipropósito o de último... De último este. Y conviene llevarlo. Conviene llevarlo. A mí me da tranquilidad llevar un cuchillo con esto grande. Pues pasa algo, pues está cerca alguien, un animal. Yo qué sé. Yo qué sé. Cuchillos que ordenen la tranquilidad de estar en el monte y decir, bueno... Último recurso. No me sale de la palabra. Y de todos estos, de todos estos, el que más me gusta, antes era el tracker. Lo sabéis. Y será este. Este era un cuchillo que... A pesar de la marca y todo lo que me queréis decir, es un gran cuchillo. Ruy es una marca muy denostada. A la gente parece que no le gusta y tal. Es una marca. Pero... El, 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 el parangue este. Es una pasada. Pero... Tengo que elegir este. Tengo que elegir este. Es un cuchillo que no es muy grande, pero está muy bien. Era mi padre. Y... De hecho yo la funda. Es un cuchillo fuerte. Y... Ligero. Corta muy bien. Tiene buen acero. Lleva un montón de años, no se ha roto jamás. No ha dado un problema jamás. Y me voy a quedar con este. De verdad. Así que este es el cuchillaco que propongo. El que os propongo. ¿Eh? Venga, pues ya mañana casi... No, 30 no. El 31. El 31. Nos quedan dos días. ¿Eh? No sé mañana que os contaré. Porque yo no... Os lo digo de verdad. He estado haciendo un vídeo cada día y no los preparo. O sea, el día llega, el día... Venga. Pues esto. ¿Eh? Así que dejadme... Dejadme cuál es vuestro cuchillo de esto. Cuchillaco. Multipropósito de esto. ¿Vale? Venga. Pues nos vemos mañana en otro excitante vídeo con Gabriel Fabi. Venga. Hasta luego. ¡Venga! Gracias.